Voy el sábado, llegamos ya allá con mi cuñado, las 4 de la tarde. Sale la enfermera y le digo, ¿está el doctor de guardia? Sí, me dice, ¿por qué? Necesito hablar, le digo por el paciente, ponse Marcel. La enfermera no nos dijo ni sí ni no, pegó la vuelta, se metió adentro. Al rato la veo caminando por el pasillo ahí adentro, hablando por teléfono y con una planilla en la mano. En eso vemos que viene un doctor caminando por el pasillo, se acerca a la puerta y nos dice sí. Dice, le digo, familia, ponse Marcelo, somos nosotros, le digo, soy la hija. Quisiera saber, doctor, cómo sigue, porque la doctora ayer me dijo esto y esto, que me iban a pasar un parte médico, que me iban a formar filo en tu van. ¿Cómo? Dice, el señor ese falleció anoche a las 2 de la mañana. ¿Te imaginas? A las 2 de la mañana. Él a las 7 y media de la tarde, 8 de la noche, habló con mi hermano. Él supuestamente a las 2 de la madrugada falleció. Eran las 4 de la tarde y nosotros no teníamos justicia. ¿Y qué le dijeron del cuerpo? ¿Dónde estaba? Ahí viene lo peor, porque no dice falleció. Pero ¿y cómo falleció? ¿Y por qué no nos avisaron? Si supuestamente nos dejan el número ustedes para avisarnos a nosotros, porque nosotros no podemos... ¿Cómo que no se le avisó? Dice el doctor, si el doctor que estaba de guardia llamó a la familia y la familia retiró el cuerpo ante el mediodía. ¿Qué? Ahí peor todavía. No sabíamos si mi papá era el que murió o quién era el que murió. Le digo, ¿y usted a qué hora entró, doctor? Dice, yo entré a las 8 de la mañana, dice, y el doctor que estaba de guardia me pasó ese informe que había fallecido tal persona y que ya se avisó a los familiares que los mandaban entre el curso de la mañana, se tiraban el cuerpo. Le digo, yo sé que ni siquiera el cuerpo de mi papá está acá. Y me dice, ¿y vos estás en contacto con tu hermano? Él entró a interrogarme. Le digo, ¿cómo que no voy a estar en contacto? Le digo. Me dice, a este número llame, señora. A este número. Pero me agarra y me muestra la planilla. Me dice, a este número llamé y yo informé. Y me dijeron que venían a buscar el cuerpo. Y es más, dice, ya lo retiraron. Le agarro y le digo al doctor, le digo, quiero, a ver el número que llamó. ¿Me muestra características de charata? Le digo, doctor, le digo, ¿usted no sabe las características de los pueblos? Le digo, me están diciendo que tenían un ponce de San Bernardo y un ponce de charata. Le digo, de última, que se confundieron de pacientes, le digo. Cuando marcó ese número, no se dio cuenta que estaba llamando hacia charata, le digo. Le digo, ¿tienen conciencia ustedes de lo que hicieron? Le digo, y ya me dice que ya retiraron el cuerpo. ¿Y cómo esa familia vino y retiró el cuerpo y no reconoció? Le digo, el cuerpo, ¿cómo hicieron? Le digo, ¿retiraron el cuerpo? Porque si lo retiraron antes del mediodía, quiere decir que le digo yo que mi papá ya está sepultado en charata. De ahí nos dice, le dijimos nosotros al doctor que queríamos que ya nos solucione. Analia, ¿y ustedes vinieron a charata? No, no, no fuimos. Estábamos por ir, pero no alcanzamos a ir porque ya nos dijo él, vino de allá de vuelta con todo el papel de difusión. Y nos dijo la directora, se hace cargo, ya habló con la cochería para que traigan el cuerpo de charata directamente a San Bernardo. Me dice, ya le pasé el número al hombre de la cochería tuyo, me dice, y él se va a comunicar con vos. Señora, ¿a qué hora llegó el cuerpo a San Bernardo? Y habrá llegado casi las nueve de la noche. ¿Pudieron ver el cuerpo? Pudimos ver, y sí nos dejaron ver, sí, sí, porque si no, nosotros no íbamos a sepultar, no lo íbamos a sepultar. Porque a mí me entró la duda que cómo puede ser que aquella familia sepultó un cuerpo, no se dio cuenta que no era su familiar, y me entró la duda de que como el médico solucionó todo ahí tan rápido con la cochería para traer, para trasladar el cuerpo, a mí me intuía de que me iban a traer un cajón vacío y el cuerpo de mi papá, que sabe dónde hay vida y pueda parar.